¿Qué vamos a hacer para que se ponga en la sala? ¿No? ¿Qué vamos a hacer para que se ponga en la sala? ¿Para qué vamos a hacer para que se pongue a polvo ¿ Стan? entonces esta esta este es el nombre ¿por qué se dice? que se le diga ¿por qué se le diga? ¿por qué? se le diga se le diga ¿por qué se le diga? ¿Clara o no? ¿Aquí es un grupo de tres? ¿Aquí es un grupo de tres? ¿Pero que te ha vuelto? ¿Bita ¿Cuáles es un grupo de tres? ¿Qué es un grupo de cuatro? ¿Tres tres? ¿Cuáles sonarás? ¿Tres tres? ¿Cuáles sonarás? ¿Aquí es un grupo?